Buenas tardes, vamos a revisar cómo ingresar el sistema de calificaciones en el Colegio Gutenberg-Chul. Nos vamos primero a la página web del colegio que es www.gsp.gru.es. Una vez que estamos en el portal web, vamos a la sección herramientas y utilizamos la opción 13, ingresos docentes. Aquí vamos a ingresar el usuario que tiene que haberles llegado por mail. En caso de no conocer el usuario, lo solicitan al correo alejandro.gsp.ru.es. Si ingresan mal el usuario o la clave, les va a salir un error de que la clave se encuentre incorrecta. En caso contrario, vamos a ingresar y vamos a tener la opción ingreso de calificaciones. Los profesores que tengan que ingresar faltas de comportamiento tienen también la opción de ingreso de faltas de comportamiento. Nos vamos por ingresos de calificaciones. Me aparecen ingresar las calificaciones de bloque. En este caso, cuando solo tenemos que entrar una sola calificación por materia, ingresamos a la opción ingresar una sola calificación. Y luego tenemos reporte de calificaciones de bloque. Nos vamos a ingresar calificaciones de bloque. Y me aparecen todas las materias que yo dicto. Entonces, debo verificar como primer paso que se encuentren todas las materias que dicto en el colegio. Selecciono la materia. Y me aparecen las opciones para ingresar. Entonces, tengo nombre de la materia, curso, bloque 1. Son los parámetros que debo fijarme. Y luego tenemos el listado de los estudiantes. En caso de que en este listado los estudiantes se encuentren incorrectos o exista algo fuera de lo normal, como por ejemplo, que los nombres estén con mayúsculas y minúsculas, cuando el estándar es todo mayúsculas, por favor se comunican con alejandro.gsp.edu.es. Luego vamos ingresando las calificaciones sobre 10, que he obtenido en los diferentes campos. Y algo importante para pasar de campo en campo, utilizar la tecla TAP. Si utilizo la tecla ENTER, se me va a ingresar todas las calificaciones. Si, entonces es preferible llenar todas, movernos con la tecla TAP. Si es que en este caso me pasé de una calificación, luego puedo regresar moviéndome con el mouse. Si es que me paso, puedo regresar con el mouse, me coloco en la casilla y la voy completando. Una vez que yo haya completado todas las calificaciones, pongo simplemente ingresar. Me aparece el reporte de calificaciones. Automáticamente me aparece la escala cualitativa del reporte. Verificamos que se encuentren bien. Me salen todos los valores. Y me sale el promedio. Promedio, automáticamente me calcula el promedio. Aquí ya puedo darme cuenta que existe un error si me salen algunos con cero. En todo caso, si eso sucede, tengo que regresar. Puedo regresar a la selección de calificaciones. Volver a ingresar. Y vamos a ver que ahora ya no me aparece el curso que yo ya ingresé calificaciones. Si por alguna razón un curso desaparece, quiere decir que yo ya ingresé calificaciones. Regresamos nuevamente y podemos ir a ver el reporte de calificaciones por bloque. En este caso no me está apareciendo. Estoy reenviando los datos para volver a ingresar. Me voy a regresar. Regreso a la selección de calificaciones. Y puedo salir.